Hola amigas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero hayan tenido un día y me muchas bendiciones. Yo aquí pasándoles a dejar una rica receta sencilla y fácil y muy económica. Miren, yo en la mañana me fui y dejé remojando media taza de lentejas y ya se hidrataron, miren. Y vamos a ocupar lentejas, vamos a ocupar una cebolla, dos jitomates, dos dientitos de ajo, un manojito de cilantro y dos cucharaditas de consomé. Yo ya tengo el agua caliente ahorita, lo que vamos a hacer es agregar las lentejas a la olla. Ahorita les digo. Aquí ya tengo el agua hirviendo y lo que vamos a hacer es agregar las lentejas que se cozan aquí. Y ya cuando ya estén casi cocidas, lo que vamos a hacer, en lo que se cocen, vamos a poner a... Voy a ponerme a picar en cuadritos la cebolla y el jitomate y los ajos. Y ahorita la dejamos, no le ponemos sal porque si le ponemos sal o el consomé, según lo que usted le vaya a sazonar, este, tardan más para cocerse. Y bueno, aquí ya le pusimos las lentejas y vamos a esperar a que se cozan. Y yo no le pongo la sal ni el consomé, o sea, con lo que usted lo vaya a sazonar. Si lo va a sazonar con sal, no le aconsejo que se la ponga luego porque tarda más, este, en cocerse la lenteja y, este, queda durita. Y yo ya las pongo ya como cuando yo le pongo la verdura ya picada, la jitomate, la cebolla y el ajo y el cilantro. Ahí le agrego el consomé o cebolla con lo que lo vaya a sazonar. Bueno, lo que se cocen las lentejas ahorita, voy a partir en cuadritos el jitomate, la cebolla y el ajo. Bueno, en un ratito las vamos a dejar ahí que hiervan y que se cozan. Yo pienso que más o menos como unos 25 minutos a media hora porque como ya la dejé remojando en la mañana, tarda menos que si la dejas, la pone así sin remojar. Miren, amigas, aquí ya tienen 10 minutos, ya casi están blanditas. Les voy a poner el consomé de una vez para que se vayan sazonando, miren. Ahí van las dos cucharadas de consomé. Son dos cucharadas. Y ahorita que la dejamos servir, a ver ya cuando le pongamos la verdura, a ver cómo está de sabor. No, es que se empañan, ahí están, miren. Están bien blanditas ya. Y es que dejándolas remojar se cocen más rápido. Bueno, amigas, lo que se me olvidó decirles, les voy a poner unos 4 chiles serranitos ahí que se cozan para que agarre más sabor mis lentejas. Ahí nomás que se cozan, no quiero que estén picosas, nomás quiero que se cozan los chiles ahí para que cuando ya nos estemos comiendo las lentejas, pues nos mordamos estos chilitos ya cociditos, van a quedar bien buenos. Bueno, amigas, aquí ya tengo partido la verdura, la de jitomate, la cebolla y el ajo y tengo el cilantro ya listo ya para agregárselos a la olla. Yo le agrego los vegetales así no los frío, para menos, entre menos aceite comamos mejor, ¿verdad? Aquí ya tengo el jitomate, la cebolla y el ajo. Se los incorporamos todo junto con el cilantro. Y lo dejamos ahí hasta que se coza. Yo creo que ahorita unos 5 o 10 minutos y ya están nuestras lentejas. Miren qué ricas, muy saludables estas lentejas. Miren qué bonito color, qué ricas se miran. Miren, ya ahorita en 5 minutos vengo a chequearlas. A ver cómo están, ahorita van a estar de 5 a 10 minutos, también voy a chequear cómo está de sal, sino para ponerle un poquito más, a ver. Le falta, yo pienso, como una cucharada más de consomé. Ahorita se la voy a agregar. Ya aquí le voy a agregar otra cucharada de consomé porque sí le quedó simple, sí les hace falta, miren, aquí está la otra cucharada de consomé. Lo mezclamos y lo dejamos ahí y le vamos a agregar otro chorrito, otro poquito más de agua, yo aquí tengo agua ya hervida y caliente, como media taza más de agua para que se coza y quede caldudita nuestra lenteja, sino que, miren, qué ricos estos colores, los chilitos, miren las verduras, el cilantro, miren la cebolla, el jitomate, qué rico el ajito, miren, nombres de lentejas, son muy nutritivas, muy ricas y como les digo, yo no frío el jitomate, antes sí lo freía el jitomate y la cebolla y el ajo y ya que estaba frito se los agregará y agregaba las lentejas, pero pues entre menos grasa comamos mejor y quedan muy buenas así, aunque no las fría uno, ahorita lo voy a dejar como unos 5 minutos a 10 minutos más y ya se les muestro cuando ya estén listas. Bueno, miren, ya no están ricas las lentejas, ya están, miren qué ricas, qué ricas quedaron, miren, miren, con su chilito ahí, su cilantro, tu jitomate y su cebolla están muy ricas, en 25 minutos estuvieron listas porque yo las remojé con tiempo, quedan muy ricas, prepárenlas así les va a gustar a su familia, más a los niños, igual si tienen niños pues no le pongan el chile, pero para, nomás para, para decir, nomás para nosotros durante si les pone el chile, igual de todos modos aunque le ponga uno los chiles así, no pican porque nomás los pone a cocer así, malo si les pican los chiles sí, entonces sí va a soltarlo picoso, pero no quedaron picosas las lentejas. Ahorita voy a servir el plato para que vean cómo quedaron. Bueno, pues ya no están ricas lentejas, ya están listas, miren qué ricas, miren, con sus chilitos, su cilantro, su jitomate, su cebollita, miren, y sin grasa. Y ahora ya lo que vamos a hacer, vamos a servirnos un rico plato de lentejas, aquí ya tengo yo el plato listo para servir. Vamos a servir, miren, qué ricas lentejas, miren, esos colores con el jitomate, la cebolla y el cilantro, esos colores, miren, qué rico, miren, cilantrito, miren, qué sopa tan rica. Y estuvieron en 25 minutos, igual es porque les digo que yo las puse a remojar. Y con un chilito, miren, ay, qué rico voy a comer. Bueno, ahorita voy a probar. Miren, qué ricas, qué ricas nuestras lentejas, miren, esos colores, el jitomate, miren, el cilantro, la cebolla, ¿no? Hombre, queda bien rico. Igual si a su familia no le gustan los vegetales, lo que puede hacer es este, quitarle todo esto y molerlo y luego regresárselo a la olla y llegar a un sabor también bien rico. Miren, miren, gustan, vénganse a comer un platito de lentejas, miren, miren, qué rico, qué delicia, a ver, miren, miren, amigas, con las seis cucharadas de consomé quedó muy rico, ni quedó ni sin sal, no quedó ni salado, ni está en su puro punto de sabor, son deliciosas, miren, a mí las lentejas me encantan, miren, les aconsejo que las hagan. Gracias por haber mirado mi video, espero que les guste este video de las lentejas, quedan muy ricas, háganlas, prepárenlas, a sus familias les va a encantar. Bueno, amigas, muchas gracias por ver mi video, por llegar hasta aquí, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas. Bye, amigas, bendiciones, bye.